Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un programa de Especiales 15 UCR donde conversaremos sobre el tema de la legalización del cannabis en Costa Rica. Para ello recibimos a nuestro invitado Ernesto Cortés quien es antropólogo social de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en criminología con énfasis en seguridad humana y es docente de la maestría interdisciplinaria de fármaco dependencia de la Universidad de Costa Rica. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a conversar en este primer bloque sobre un tema que tiene que ver con la asociación que usted representa. ¿Qué es la ASEID? La Asociación Costalvicense para el Estudio e Intervención de Drogas. ¿Cuáles son algunos de los ejes programáticos que ustedes trabajan? Y también ¿cuál es el objetivo principal que tienen en la sociedad costalvicense? Bueno, la ASEID es una asociación que formamos ya hace ocho años, un grupo de especialistas, personas de diferentes disciplinas, psicología, medicina, antropología, incluso arte y música, con el fin de reducir el estigma y la estigmatización hacia las personas que usan drogas y el impacto negativo que tiene el combate a los mercados ilícitos de drogas. Nuestro enfoque principal es la introducción del enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas. Cuando hablo de políticas de drogas es importante entender que es toda una gran variedad de leyes, programas, políticas o prácticas institucionales que realiza el Estado costalvicense u otros estados, porque de hecho trabajamos también a nivel internacional, que se dedican a, en pocas palabras, reducir o minimizar la demanda y el mercado de drogas ilícitas principalmente. También podemos hablar de sustancias psicoactivas, que incluyen lo que llamamos drogas ilícitas. En todo este marco lo que vemos es que hay prácticas que suelen ser muy punitivas y muy represivas. Las convenciones internacionales de control de drogas y lo que se supone que son los objetivos de las políticas internacionales de control de drogas es mejorar la salud y el bienestar de la humanidad. Y ese es en el momento en que si utilizamos indicadores, por ejemplo, de las encuestas que realiza el IAFA, vemos que el consumo no ha disminuido, bueno, fuera del tabaco, que cada vez hay más personas a edades más tempranas iniciando el consumo, pero por el otro lado también vemos que hay cada vez más violencia relacionada al narcotráfico, personas encarceladas por delitos de bajo nivel relacionados con drogas, y que la problemática aumentando. Entonces aquí lo que hemos decidido y el empuje que hemos tratado de hacer, digamos, coordinando también con instituciones públicas, con otras organizaciones de sociedad civil, cómo podemos introducir el enfoque de derechos humanos, cómo podemos hacer cosas distintas para ver si tenemos resultados distintos. Y de ahí trabajamos en áreas principalmente de investigación, es de lo que más realizamos. Hemos hecho varios estudios y tenemos varias publicaciones sobre diferentes temas relacionados. Hacemos también capacitación o sensibilización en muchos casos, es un poco cómo sensibilizar sobre el impacto que tienen estas políticas, sobre los estigmas relacionados con las personas que usan drogas, por ejemplo, y hacemos procesos de incidencia política. Hay diferentes niveles, tanto a nivel internacional, que tiene que ver con la Comisión de Estupefacientes en Viena, o la sesión especial sobre drogas que hubo en 2016 en la Asamblea General de Naciones Unidas, como también a nivel nacional, tanto a nivel legislativo, que hemos trabajado con un proyecto de ley para reducir penas por delitos de microtráfico, como a nivel institucional, como con un modelo de reducción de daños que fue aprobado por el IAF en 2017. Eso así, un nivel muy general. Más adelante vamos a conversar justamente sobre el tema legislativo, pero ahora me gustaría que entráramos de lleno a conversar sobre el movimiento canábico en Costa Rica. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones que están dentro de este movimiento? También, ¿cuáles son los datos que tienen sobre personas que consumen el cannabis en nuestro país? ¿Y algunos de los mitos y estereotipos más frecuentes que nos encontramos en la sociedad costarricense? Que el movimiento canábico, digámoslo así, es un movimiento nuevo en el país, bastante nuevo. Y hay algunas organizaciones que vienen trabajando en diferentes áreas, tanto a nivel de temas de uso medicinal de cannabis, como a temas de autocultivo, o temas relacionados con el uso industrial, lo que llaman cáñamo. Y hay diferentes organizaciones que han ido tratando, pero hay poca coordinación entre estas organizaciones. Uno de los eventos que más reconocido a nivel internacional que hace el movimiento canábico son las marchas, la Marcha Mundial de la Marihuana, le llaman. En Costa Rica se han hecho tres marchas, la última fue en 2019 y fue la más amplia, fue la más grande, cerca de mil personas participaron en una marcha en el centro de San José, pero ya después vino la pandemia y todo se disminuyó. Pero también tiene mucho que ver en el país con el caso de Mario Alberto Cerdas, que es un abogado que en este momento está encarcelado, y que ha sufrido una persecución directa desde la fiscalía, desde el Ministerio Público de Alajuela, que desde 2015 viene persiguiendo. Y es importante esto porque él en su primer caso, en su primer juicio, salió inocente por el tema de cultivo, de autocultivo, o cultivo para consumo personal. Y eso desató, digamos, todo un movimiento y una discusión donde la mayoría de las personas, usuarias, que cada vez son más, se dieron cuenta que el cultivo y la posesión para consumo personal en Costa Rica no es un delito. Finalmente volvemos al tema de la salud. El delito, digamos, se configura cuando se violenta la salud pública. Si la persona tiene esta sustancia o la consume en sí mismo, no se configura el delito y por lo tanto no debería criminalizarse. Aún así, a las personas, a las usuarias, las siguen criminalizando. La cantidad de personas que consumen son datos que vienen del IAFA. El IAFA hace dos encuestas. Hace una encuesta en hogares y hace otra encuesta en estudiantes de secundaria. La última encuesta de hogares fue en 2015. Entonces ya estamos, digamos, con este año o el año pasado debieron haber hecho una. Las de estudiantes de 2018. Y lo que vemos en la de hogares es que viene aumento el consumo. Llegó casi, creo que un 3,2% de consumo en el último mes o en el último año. Eso de hace 10 años era como un 1%, o sea, se triplicó, podríamos decirlo. Pero comparado con el tabaco o el alcohol, es mucho más bajo. O sea, el tabaco anda como por 11, 17% y el alcohol anda como por 30%. Entonces, sigue siendo una proporción muy, muy baja. En estudiantes de secundaria vimos un repunte, pero ya como que se estabilizó. Y anda por ahí un 5%. Y es muy similar al tabaco. De hecho, sabemos que entre personas menores de 30 años se suele consumir más cannabis que tabaco. Aún así, las consecuencias, digamos, que pueden tener estas personas jóvenes por consumir una u otra son muy distintas. De un colegio, el reglamento de evaluación de aprendizaje del MEP te puede sancionar con 30 días de suspensión por consumir una droga ilícita. Si es lícita, eso se reduce considerablemente y muchas veces no hay ninguna sanción. Entonces, sí vemos que por el uso de sustancias ilícitas, principalmente cannabis, se violenta en derechos humanos. Se violenta el derecho a la educación. Muchas veces se violenta el derecho a la salud. Si la persona está en la calle consumiendo, no llega un funcionario de la caja o del Ministerio de Salud. Llega un policía. Entonces, también hay una discusión que no se ha dado en si esto realmente es un tema de salud, como lo dice nuestra ley, como lo dicen nuestras instituciones. Porque sigue siendo la policía la que aborda a las personas usuarias y menos aún los sistemas de salud. Incluso vemos que el IAFA a partir de la pandemia tuvo que cerrar los servicios. Entonces, más bien estamos empujando cada vez más a las personas a situaciones que le ponen en más riesgo, a situaciones de más, digamos, de conexión con los mercados ilícitos y represión policial. Ernesto, vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar conversando sobre el tema de la discusión actual en Costa Rica dentro de la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley. Ya regresamos. Continuamos en este programa de especiales 15 UCR debatiendo sobre el tema de la legalización del cannabis en Costa Rica. Estamos con Ernesto Cortés. Vamos a hablar entonces, como lo mencioné antes de la pausa, sobre la discusión actual dentro de la corriente legislativa de los proyectos de ley que tienen diferentes temáticas, todas relacionadas con la legalización del cannabis. ¿Cuáles son los proyectos que se encuentran actualmente dentro de la Asamblea Legislativa y los proyectos que se han presentado anteriormente? Y quizás, ¿por qué estos proyectos no han podido prosperar o se encuentran totalmente estancados? Bueno, empezando la discusión en la Asamblea Legislativa inició desde el 2014 con el proyecto que presentó el diputado Marvin Atencio del PAC. Este fue un proyecto que tenía una redacción un poco compleja y rápidamente fue desechado. Yo podría decir que fue retomado en este gobierno por la diputada Soyla Rosa Bolio, con un proyecto relativamente similar, que era un proyecto de ley que básicamente definía la cantidad de licencias de producción y de venta, diferentes niveles, cantidades que se tenía, y con una diferencia. Este nuevo proyecto incluso incluyó un artículo que sancionaba el cultivo para consumo personal, lo cual se vio un poco contradictorio sabiendo que la legislación ya previa con el caso de Mario Cerdas la definía que eso no debería configurarse como un delito. Aún así, hay poco apoyo del movimiento canábico, principalmente por el tema de las licencias que son muy caras, claramente ha sido un enfoque para beneficiar la gran industria y la gran industria transnacional. Somos un país bananero y piñero, tampoco debería extrañarnos tanto que se busque cultivar otra planta más como monocultivo, y por la fuerza que tiene la industria de Estados Unidos o de Canadá que ya tienen regulado el mercado. Bueno, Estados Unidos es gran parte de los estados. Ese proyecto cambió y fue modificado en un texto sustitutivo que redactó el Frente Amplio y cambió radicalmente, digamos, la perspectiva. Y entonces, en vez de definir las licencias y las cantidades, se le dice al Ministerio de Salud que haga la regulación. Y aquí me devuelvo un poco porque, finalmente, en las convenciones internacionales de control de drogas, específicamente la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, se definen las prácticas o las políticas que tiene que realizar un estado para regular los usos medicinales de las drogas, no solo del cannabis, no de cualquier otra sustancia de fiscalización internacional. Eso quiere decir que no hace falta un proyecto de ley para regular el cannabis medicinal. De hecho, lo único que hace falta es una regulación sobre el cultivo, que debería hacerse, bueno, digámoslo así, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero principalmente el Ministerio de Salud, porque esta es la entidad encargada de la fiscalización de estupefacientes. De hecho, tiene una área de vigilancia de estupefacientes. Eso es lo único que se necesita, ¿no? Ya el proceso posterior, digamos, de extracción o de una producción de un extracto de un medicamento, existe la regulación. Aún así, se ve que hay que empujarlo a nivel legislativo porque desde el Ministerio de Salud parece ser que no hay la capacidad, o la intención de hacer esta regulación. Entonces, por eso surgen estas propuestas legislativas, que bien que mal, vienen a solventar un vacío que el país ya debería poder hacerlo. El uso medicinal y científico de las drogas no debería ser un problema en el marco de las convenciones. Aún así, viene un proyecto más que se presenta recientemente por el Partido Acción Ciudadana, que viene a ser una propuesta un poco más flexible y extraña porque el mismo Ejecutivo del mismo partido no la está aceptando. Entonces, yo veo que el que tiene más viabilidad es el texto sustitutivo del Frente Amplio. Se excluyó el tema de autocultivo también, o el cultivo para consumo personal, porque se veía que había cierta, digamos, oposición en este campo, tanto desde el Ejecutivo como desde ciertos partidos políticos en la Asamblea. Pero el del PAC me parece que viene a crear aún más enredo, viene a embarrar al más la cancha. Y parece ser más una acción de, digamos, de campaña política, viendo que vienen las elecciones, para buscar población joven o industria. Entonces, el contexto que se ve es un contexto muy difícil. Yo, en mi caso, diría que no va a ser fácil que pase ninguno de estos proyectos porque todavía hay mucho tabú, hay mucho estigma, hay mucha desinformación y hay mucho temor. Y hay ciertas instituciones que también viven de la prohibición. Si hay un área donde existen instituciones especializadas, es en drogas. Y no tanto en el tema de consumo, principalmente en el tema de represión del tráfico. Tenemos fiscalías de narcotráfico, tenemos policías de control de drogas, tenemos áreas del organismo de investigación judicial solo dedicado a eso. Entonces, también hay un montón de interés de ciertas instituciones y ciertos aparatos burocráticos de que la prohibición continúe y de que no regulemos. Ernesto, ahora que usted menciona esto, es de hecho la oportunidad perfecta para que hablemos sobre los juegos de poder o los intereses que sean de actores a favor y en contra. Ya usted nos ha mencionado un poco de esa parte institucional que no estaría a favor de la aprobación de este proyecto de ley, pero a nivel social, ¿cómo se está moviendo eso? ¿La gente de las organizaciones sociales está a favor? ¿Hay grupos conservadores que están en contra? ¿Qué es un poco lo que han descubierto? Lo que vemos es que con el tema de cannabis medicinal hay mucha aprobación. Y esto es primero porque se ha demostrado científicamente de que hay muchos usos posibles del cannabis medicinalmente, terapéuticamente. También hay que aclarar que no es que cualquier cannabis sirve para cualquier padecimiento, que también uno ha visto ahora con esta moda el CBD, que el CBD sirve para todo. Tampoco funciona así. Hay ciertas variedades de cannabis que consumidas de cierta forma pueden ayudar a mejorar ciertos padecimientos. No vamos a profundizar en eso porque podríamos irnos horas hablando sobre los usos medicinales del cannabis. Porque hay muchas personas que lo están usando y ven que tampoco es un padecimiento que no genera tantos problemas como muchos otros medicamentos. De hecho, muchas de las personas con padecimientos crónicos que llegan a buscar cannabis es porque ya no aguantan la cantidad de opioides o benzodiazepinas que le están dando en el sector de salud. Entonces, buscan otras opciones y ven que es efectiva. Y son muchas personas, la verdad. Pero por el otro lado, en contra, hay ciertos grupos que tienen un desconocimiento general, que siguen con estos estigmas y estos estereotipos de que el cannabis es una droga dañina, que es la puerta para otras sustancias, y no logran diferenciar unos y otros. Otro de los sectores a favor es la gente que tiene que estar trabajando en las organizaciones o industria de cáñamo, de uso industrial. De hecho, el término correcto es uso industrial. Un problema que tienen los proyectos de ley es enfocarse en los tipos de plantas y no en los usos. Finalmente, hay variedades con o sin THC o que pueden ser psicoactivas que pueden servir para una u otra. Y esos también están muy interesados porque es un negocio muy importante y no deberían haber restricciones. Y finalmente, los que sí están totalmente en contra, además de los que ya hablé, es el narcotráfico. Si hay alguna entidad o organización o como quieras llamársela que se beneficia de la prohibición, es el narcotráfico. Entonces, es importante traer esta discusión porque si realmente se quiere hacer una lucha en contra del narcotráfico, los procesos de regulación deberían ser el camino. Y no solo el cannabis, de todas las drogas. Y no es de un día para otro, es un proceso paulatino. A esto vengo a decir que yo tampoco tengo el manual o decir así es como se tiene que regular. Más bien, lo que hay que crear son procesos de diálogo y buscar las mejores formas de que sea, digamos, participativo y que tampoco genere los riesgos que se dice que pueden generar. Conversaremos sobre este tema después de una pausa. Estamos aquí en Especiales 15 UCR. Continuamos en este programa de Especiales 15 UCR conversando sobre la temática de legalización del cannabis en Costa Rica. En este último bloque estamos con Ernesto Cortés y vamos a conversar sobre toda esta discusión que usted nos mencionaba anteriormente que socialmente las personas no tienen muy claro las implicaciones del uso medicinal versus el uso recreativo y el uso industrial. Entonces, ¿cómo podríamos dejar en claro la diferencia de estos tres tipos de usos de acuerdo como usted lo mencionaba, que también están los diferentes tipos de plantas? Ok. No es sencillo, ¿no? De hecho, dentro del movimiento escanábico se dice que todo uso es terapéutico, todo uso es medicinal. La línea es muy delgada. Finalmente, la diferencia la han dado los gremios médicos. En las convenciones internacionales se habla de que los únicos usos permitidos son los medicinales y científicos. De hecho, hay otro uso más, que es el de investigación, digámoslo así. Estas definiciones no están claras en ningún lado. Incluso hay países como India que tienen usos tradicionales de cannabis, por ejemplo, que han, digamos, definido esos usos medicinales distintos. Eso es un ámbito, digamos, que los países y los estados tienen posibilidad. ¿Cómo defino esos usos medicinales? Y si permito que dentro de ese marco de usos medicinales puedan haber productos artesanales o no estandarizados farmacéuticamente. Eso es difícil porque el gremio médico va a pedir siempre productos farmacéuticos con ciertos estándares y requerimientos. Eso es muy importante tomar en la discusión porque si se quiere introducir o dar espacio para pequeños productores o medianos productores, muchas de estas organizaciones o compañías no tienen la capacidad económica para producir medicamentos de calidad farmacéutica. Entonces, eso es una. El uso industrial, en cambio, es el uso que se da principalmente para semillas, semillas para alimentación, la semilla de cáñamo o hemp es muy alta en proteína, de hecho, también para producir cuerdas o ropas o telas o bolsos, incluso para construir casas. Hay todo un proyecto aquí de una empresa para construcción de casas con cáñamo que se le llama cáñamo. Ese uso industrial, de hecho, está excluido de las convenciones. Si aquí sí quisiera ser, es tan simple como que el MAC dé permisos o diga siembren cannabis para uso industrial. Y está lo que llaman el uso recreativo. Yo prefiero no hablar de uso recreativo porque también la palabra recreativo trae como una definición o una idea un poco de que no se hace nada, como que todo es lúdico y al final está ahí recreándose. Entonces, es un poco difícil de decir si la persona lo hace con esos fines. Muchas veces las personas lo hacen con fines de relajarse. Entonces, uno dice relajarse es recreativo o concentrarse. Eso es recreativo. Preferimos hablar de uso no médico o incluso de uso adulto no responsable porque si hay algo claro dentro de las organizaciones de sociedades civiles que las personas menores de edad no deberían consumir ningún tipo de sustancia. Entonces, la diferencia tiene que darse principalmente a partir de los procesos de regulación y cómo queremos que las organizaciones o compañías produzcan y distribuyan estos cannabis y cómo permitimos que las personas accedan al cannabis. porque también se dice que si se legaliza para recreativo lo venden en la pulpería y eso es bastante ilógico viendo las regulaciones que tenemos con tabaco, por ejemplo. El tabaco se ha demostrado claramente que una buena regulación disminuye el consumo y cómo el consumo de tabaco viene de picada desde hace como 10 años y se debe básicamente a eso, a una buena regulación, a censura clara, a información clara y programas claros desde diferentes instituciones públicas. En esto, ya para finalizar, me gustaría que conversemos sobre el contexto electoral. Estamos en la campaña presidencial, en la ruta hacia el 2022. ¿Usted considera que la discusión sobre la legalización del cannabis podría convertirse en un tema polarizante dentro de las elecciones en Costa Rica? Yo creería que no es polarizante porque sí veo que hay cierta aceptación, por lo menos para la regulación del cannabis medicinal. Sí creo que se está utilizando como una forma de promoción o de campaña electoral principalmente dirigida a personas jóvenes o a la industria que tiene mucho interés, pero no veo, digamos, como que se convierta en una discusión que pueda polarizar tanto. No se ve, digamos, grande oposición de los partidos más conservadores sobre el tema. Ya, si se quiere empezar a hablar de uso de cannabis adulto, yo creo que sí, definitivamente. Pero siento que ninguno se va a meter ahí. A mí lo que me preocupa es que se sigue hablando del cannabis como, la regulación del cannabis como una cuestión económica, ¿verdad?, de ingreso económico. Cuando si hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando de salud. Entonces, lo que deberíamos hablar es de eso, de cuántas personas se van a beneficiar. Porque finalmente, si volvemos, es una cuestión económica, es la misma lógica del monocultivo, es la misma lógica de grandes plantaciones para exportar. Y ahí meto la cuchara y me salgo un poco del tema de la regulación del cannabis, porque sí, algo que decimos en la asociación es, aunque se regule el cannabis medicinal, van a seguir habiendo personas jóvenes, principalmente usuarias, que por vender un puro de marihuana, un cigarrillo de marihuana, pueden ir ocho años a la cárcel. Entonces, más bien, lo que quisiéramos impulsar es otro proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que es el 20.322, para introducir proporcionalidad de penas a delitos de microtráfico. Si hay un área que podría, digamos, ahorrarse mucho dinero en este país, es el sistema jurídico penal. ¿Cuánto cuesta un juicio para un chico, verdad?, ese pobre que vende unas pequeñas cantidades, ¿cuánto cuesta tener esa persona ocho años en la cárcel? Entonces, creo que también es una discusión de que las políticas de drogas es mucho más amplio que solo el cannabis, y que si queremos tener una discusión política seria, deberíamos abrirla a otras áreas. ¿Qué necesita Costa Rica para centrar toda esta discusión en el tema de salud pública? ¿Cómo podemos redireccionar el debate? Pues, lo primero es hacer un análisis de las prácticas institucionales. ¿Cómo medimos el éxito de las políticas públicas? ¿Cuáles son esos indicadores? Estamos utilizando indicadores de salud. Como decimos al principio, el IAF es el único que hace unas encuestas, y se hace un par de encuestas que va a casas o va a colegios. ¿Eso es suficiente para saber el estado de la salud de nuestro país? ¿O cuántas personas se van a atender por consumo de drogas? Cuando sabemos que la gran mayoría de las personas que consumen drogas no necesitan un tratamiento, los indicadores que estamos usando son de arrestos, de decomisos, de plantaciones destruidas en Talamanca. Eso nos dice algo sobre mejorar la salud. Creo que se ha desviado mucho la discusión y se ha desviado mucho el enfoque, gracias a la guerra contra las drogas, gracias a centrarnos en la prohibición y en reprimir los usos no medicinales ni científicos, en vez de buscar regularlos, en vez de buscar descriminalizar, en vez de buscar realmente brindar las oportunidades y servicios de salud, de educación, de trabajo que necesita nuestro país, en vez de seguir invirtiendo en la lucha contra el narcotráfico indiscriminadamente. Y como usted lo mencionó, por supuesto que esto nos lleva a otro debate que podemos tratar más adelante, que es el tema de la criminalización y las prácticas punitivas también, porque esto implica revisar todo nuestro sistema judicial y obviamente también nuestro sistema de salud. Entonces le agradezco muchísimo a Ernesto Cortés por habernos acompañado el día de hoy en este programa de Especiales 15 UCR. Como siempre, les invitamos a seguir sintonizadas y sintonizados a la programación de nuestro canal. Muchas gracias. ¡Gracias!